Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 22 minutos del día 20 de octubre del año 2022, se ha inicio la sesión ordinaria del ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Mariat Alvarado. Alvarado. Informar que se tienen unos oficios donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión a la ciudadana regidora Karina González Pérez por incapacidad de maternidad y a la ciudadana regidora Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado por cuestiones personales. Informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por tanto, hay quorum. Es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo quorum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quorum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 6 de octubre del año 2022. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones iniciativas. Punto número cinco, lectura y discusión de aprobación de dictámenes. Dictamen A, de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del Consejo Municipal de Giro Restringido sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, se autorice la celebración del convenio marco de colaboración para la operación del modelo de ecosistema de Bienestar CMT a través de las vertientes de gestión en inversión pública y social y de impulso a grupos comunitarios. Por una parte, la Congregación Mariana Trinitaria, AC, y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice llevar a cabo la elaboración del proyecto Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Industrial denominado Tequilería Trujillo. Este en el predio rústico de uso agropecuario denominado el 4 de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 10-12-38.97 hectáreas, propiedad de Tequilería Trujillo S.A.D.C.B., de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice llevar a cabo la subdivisión del predio rústico denominado Los Charcos, con cuenta catastral R-02-5083, para desprender de la fracción de 192.99 metros cuadrados, misma en la que se encuentra el pozo número 4, dicho trámite lo realizarán los propietarios del predio, ante la dependencia de ordenamiento territorial urbano. Asimismo, se autorizan los demás puntos del presente dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autorice la creación de los proyectos, licitación y ejecución de las siguientes obras. Inciso A, construcción de concreto hidráulico en la calle General Anaya, cruce con Allende, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 324.991 pesos, con 0 centavos, moneda nacional. Inciso B, construcción de baños en el Parque Comunal Adobes de la Colonia Los Adobes, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 324.842 pesos, con 0.80 centavos, moneda nacional. Y segundo, se autorice a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, llevar a cabo el proceso de licitación, ejecución, supervisión y o adjudicación correspondiente, de las obras antes citadas, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita se aprueben las reglas de operación del programa denominado Acciones ante el Cambio Climático, que se anexan al presente dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se apruebe la firma de un convenio de colaboración y acciones entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa Sky Power S.A. de CB, representada por el licenciado Moisés Valencia Ángel, administrador general único de la misma. Asimismo, se faculte a los representantes del gobierno municipal para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Inciso H, de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita, primero, se apruebe el plan de arbolado urbano para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, denominado plantograma. Segundo, se apruebe su difusión por todos los medios de los que dispone este gobierno municipal. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la realización de reencarpetados de diferentes calles de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las cuales se mencionan en el dictamen anexo. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo dictamen. Punto número seis. Petición del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que se apruebe que las faltas temporales y las ausencias del secretario general del H. Ayuntamiento sean suplidas por el síndico municipal. Lo anterior de conformidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 bis y 63, ambos, en su tercer párrafo, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Y punto número siete. Varios. Entre varios, el primero es solicitud por parte de la fracción del Partido Independiente por parte del ciudadano regidor Ramón González González. Y segundo punto vario. Solicitud de parte de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín. Y punto tres, vario. Solicitud de parte de la fracción del Partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, está considerado el orden del día para alguna observación o comentario. Adelante, regidora. Buenas tardes. Con su permiso. Pido de favor se desagende el punto F y G para que se regresen a la comisión para que de esta forma analicemos estas reglas de operación. Si están las adecuaciones que consideramos pertinentes, lo volveremos a subir. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación? ¿Están de acuerdo en desagendar el punto F y G? Menciona la regidora. Por favor, levantar su mano, por favor. Para que regresen a la comisión. Gracias. ¿Se apruebe por unanimidad? ¿Alguna otra observación? Gracias. Si no hay ninguna, les pido levanten su mano. Si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. ¿Se apruebe por unanimidad? Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 6 de octubre del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura del acta. Gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas. Perdón. ¿No vi si levantaron la mano, regidores? Completo. Gracias. Se apruebe por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente, del punto 5, inciso A, dictamen de la Comisión de Reglamentos para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mismo que se anexa al presente. Segundo, se apruebe la publicación del presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, síndico municipal de Roberto González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Reglamentos y en uso de la voz. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Se le está proponiendo al pleno que autoricemos el primer reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y digo primero porque no contábamos con él. Bueno, anteriormente nos guiábamos por la ley para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco y sus municipios, que en su sección segunda habla sobre los consejos municipales de Giros Restringidos y lo que proponemos es tener nuestra propia reglamentación. Y este reglamento tiene como objeto establecer las atribuciones, facultades y las normas específicas conforme a las cuales ha de integrarse, declararse formalmente constituido y deberá funcionar el Consejo Municipal de Giros Restringidos y sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas. La única observación en este momento que quisiera comentar para corregir es en el artículo 9, que habla sobre la conformación del Consejo, en la fracción séptima dice el presidente de la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia de Reglamentos. Aquí nada más quitarle de reglamentos y que quede nada más inspección y vigilancia. Es cuanto. Muchas gracias, síndico. ¿Alguien tiene algún comentario o observación? Adelante, regidor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con su permiso, presidente. Igual, con la misma observación del síndico, creo que hay otras comisiones que no tienen el nombre de la última actualización. Por ejemplo, el de movilidad urbana solamente es movilidad. Es correcto, regidor. Me parece que la de mercados, comercio y abasto, también está ahí algo de turismo. O sea, es diferente el nombre de las comisiones. Es correcto, le agradezco su observación. Es regidora, turismo, promocional, desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. Muchas gracias. Gracias, Juan. Adelante, regidor. Ramón. Nada más una pregunta de forma antes de entrar en los detalles, que sí tengo dos detalles. Y se acuerda en lo general y en lo particular. O sea, primero se va a poner a votación en lo general y en lo general son las particularidades. O sea, al mismo tiempo. Nada más se puede votar en los detalles. Adelante, síndico. Ahora sí que como decidamos. ¿Quiere que lo votemos en lo general y después vamos a hablar en lo particular? Adelante. En lo general se aprueba. Y en lo particular ya vemos... Se apartan los artículos. Ya en lo general no habría un problema, pero ya en lo particular sí en lo mismo artículo. Me parece bien, regidor Ramón. Bueno, ya en lo general se va a poner en lo general. Gracias. Aparece el regidor, se subió como se apruebe en lo general y en lo particular, no sé si tenga alguna observación que hacer en lo particular, antes de que lo sometamos a votación. Sí, presidente, en lo particular sí tengo, pues, algunas observaciones en algunos artículos. En lo general estoy de acuerdo en que debe aprobarse este reglamento, debemos tener un reglamento. Pero ya en lo particular sí tengo algunas observaciones. Por eso decía, sí, antes de... De acuerdo al punto primero, vamos a someter la votación en lo general, después llegamos en lo particular. Si están de acuerdo, se apruebe en lo general el reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Así mismo, en lo particular, pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer. Yo sí tengo algunas, pero no sé si... Adelante, regidor Ramón. Se reservan los artículos. Muy bien, bueno. La primera de ellas es en relación con el mismo artículo 9, independientemente de las observaciones que ustedes ya hacían hace un momento. Creo que en la fracción 14 no debe tener nombres, no debe estar etiquetado. Es un reglamento no para Coparmex y no para la Cámara de Comercio. Digo, no porque no esté de acuerdo en que estén representados. Desde luego, qué bueno que estén. Pero aquí debemos dejar abierto. Creo que con lo que está señalado ahí en el mismo artículo, con eso tenemos. Porque si el día de mañana no existe Coparmex, o no quiere participar Coparmex, ya estamos diciendo ahí que debe participar. Entonces, queda abierto como está. Creo que se cumple para todas las organizaciones. Nos dice ahí, los consejeros ciudadanos invitados por la presidencia para formar parte del consejo, representando por organizaciones civiles, ciudadanas u organizaciones privadas dentro del municipio. De las cuales deberán ser cuando menos tres organizaciones. Creo que con eso se cumple perfectamente. Coparmex y Cámara de Comercio son organizaciones, como las tengamos. Creo que no es correcto que esté en un reglamento eso. Eso es en relación con ese artículo. Si les gustan comentarnos, no sé. Gracias, regidor. Adelante, síndico. Muchas gracias. De hecho, en la comisión fue el donde más le entramos al debate. Llegando a la conclusión de que por lo menos agregáramos a tres organizaciones. Me voy a ir a la ley, a la ley a la cual estábamos sujetos, bueno, estamos sujetos, pero ahora ya el reglamento nos deja más claro las atribuciones, funciones y miembros del consejo. La ley, licenciado Ramón, nos dice en su artículo 11, fracción segunda, el órgano a que se refiere este artículo debe ser presidida, estamos hablando del consejo de los restringidos, debe ser presidida por el presidente municipal, debe contar con integrantes del ayuntamiento y los sectores públicos, social y privado del municipio, asegurando la activa participación ciudadana y vecinal, representada preferentemente por las cámaras, asociaciones u organizaciones que agrupen a las personas físicas o jurídicas, a que se refiere al artículo 62 de esta ley. Aquí ya nos habla de cámaras, que por eso está la Cámara de Comercio de Tepatitlán y la Coparmex, además de que son instituciones que tienen varias administraciones, varias administraciones, perdón, apoyando en el consejo de los restringidos y participando en cada una de las sesiones que se realizan. Y también la ley nos habla del tema de la participación ciudadana y vecinal, y por eso es que estamos proponiendo que exista un miembro del consejo, el consejo de participación ciudadana de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Sí queda abierto, de todos modos, licenciado Ramón, a la participación de más organizaciones, porque, le repito, por eso dejamos aquí que por lo menos tres organizaciones. Sí dejar, yo considero importante dejar que sean estas dos cámaras, porque son las que nos están apoyando en esta tarea, y ustedes saben que no es remunerado, y lo hacen con mucho gusto, y cada vez que vienen aquí a participar. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Arturo. Sí, buenas tardes a todos, compañeros regidores. Gracias, ciudadano presidente. Yo también estuve en la comisión, y también uno de los motivos por los que se incluyó los nombres de estas tres instituciones, es porque en la propuesta original quedaba abierto y quedaba de manera discrecional. Entonces, la idea es que cuando menos se obligue a que estos tres organismos, que generalmente son los que están instituidos y tienen mayor formalidad y presencia en el municipio, pues que haya su participación, y sobre todo también hacer el contrapeso con lo del Consejo de Ciudadanos, de Participación Ciudadana, para que no únicamente hubiera una parte de la representación, que son a lo mejor los interesados en el establecimiento de giros restringidos, sino también la representación de los ciudadanos, que son los que de alguna manera van a hacer el contrapeso, para que de alguna manera haya mayor control de esto. Entonces, no creo que haya algún impedimento en que se nombre en este tipo de instituciones. Malos diría que dijera el nombre de las personas que lo representan, pero son nombres de instituciones. En otros casos, en reglamentos, en leyes, habla, por ejemplo, de representación de la Universidad de Guadalajara o de otras instituciones que tienen la formalidad, ¿verdad?, en los diferentes niveles. En este caso, es en el municipio. Entonces, yo sí defiendo que se mantenga de la manera que está redactada, porque se cumple, o sea, se evita la discrecionalidad, para que no el presidente en turno pueda decidir, invitar a únicamente a alguien que sería muy cercano o alguna institución que le sea afín, sino que quede ya establecido cuando menos estas tres instituciones. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Francisco. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente, yo considero, y apoyar el comentario del licenciado Ramón, yo creo que con lo que dio lectura el síndico, el referente a la ley, pues queda abierto a cualquier organización o cámara, incluso le puede poner la palabra cámara, pero lo que sí considero que es un reglamento que tenemos que apostarle a que sobreviva en el tiempo y que no solamente sea un reglamento de esta administración y nosotros no podemos garantizar que Coparmex, que Cama de Comercio, que van a trascender 10, 20, 30 años y el reglamento sí puede trascender 10, 20, 30 años. Esa es una. Yo creo que sí se le podría quitar los apellidos y solamente mencionar qué tipo de organizaciones, cámaras y además, por lo que menciona el médico, aquí sí está a discreción como está porque dice los consejeros ciudadanos invitados por la presidencia. O sea, al final de cuentas sí es el presidente quien hace la invitación a esas asociaciones, no es el consejo, dice la presidencia. Yo considero que si le quitamos el tema de Coparmex, Cámara de Comercio, para dejar más robusto el reglamento, al final de cuentas la presidencia es quien va a invitar a las organizaciones que en ese, pensemos en 10, 15, 20 años, no pensemos en esta administración, que para eso son los reglamentos, para que logren trascender en el tiempo. Esa sería mi aportación. Gracias, regidor. Me gustaría proponer algo, digo, escuchando el punto de vista de todos. Si cambiamos la palabra donde dice tres organizaciones siendo, en vez de la palabra siendo, que sea la palabra sugiriendo, tres organizaciones sugiriendo, Coparmex, etcétera, 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 ya deja el antecedente, las que están invitando, pero lo deja abierto, como una sugerencia, a que puedan ser cualquier otra. Adelante, regidor. Sí, o sea, si tiene que quedarse los nombres, coincido con usted, presidente, cuando menos dejarle así. Esto porque, miren, si nos ponemos muy legalistas, muy estrictamente, este reglamento no lo pueden echar abajo, porque nos pueden decir los ingenieros, ¿por qué no dice ingenieros? ¿Por qué no dice arquitectos? Somos organizaciones de la sociedad civil, tenemos derecho también a estar en todo caso ahí, y cuando queda abierto, o sea, cualquier organización, ahorita hay muchos colectivos, y cosas así, que pueden irse, y pueden decirnos, ¿por qué no nos incluyen a nosotros ahí, o al rato van a exigir que se incluya el nombre? Y cuando queda abierto, así como usted lo dice, digo, a lo mejor preferentemente invitar a estas, o sea, bueno, de alguna manera se salva un poquito, pero esa es mi preocupación, más que otra cosa, que quede muy claro, no es que no esté yo en contra de que haya representantes de Coparmex, o de Cámara de Comercio, contrario, qué bueno que esté, ¿no? Pero, pero sí, eso es lo que me hace ruido, en cuanto a la forma del reglamento, nada más. Gracias, regidor. Sería nada más, entonces, si están de acuerdo en cambiar la palabra, ya sea sugiriendo, o preferentemente, no sé cuál sea más adecuada, ver quién, los abogados presentes. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Pues aquí lo dice, esa invitación tuya, entonces, o invitación del presidente municipal en turno. Entonces, aquí sería, este, no preferentes, sino sugeridos en su momento por ti, porque al final de cuentas, aquí son invitados tuyos, estas tres organizaciones, o cámaras. Entonces, cambiamos la palabra siendo por la palabra sugiriendo, que ya lo deja abierto. Sí, son invitados. Bueno, perdón, la propuesta, bueno, que yo mencioné, es dejarlo como está, simplemente cambiar la palabra, después de tres organizaciones, siendo, cambiarla por sugiriendo, que ya menciona a las, a las, tres organizaciones, bueno, a Coparmex, a Cámara de Comercio, y al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, por lo que acaba de mencionar el síndico, pero ya lo deja abierto, ya queda abierto a que se pueden, o sea, como una sugerencia, sino que se pueden invitar a otras. Adelante, regidor Francisco, después el síndico municipal. No, yo, yo la verdad que no, no alcanzo a, yo sugeriría que mejor se quitaran, no, no alcanzo a entender, cómo vamos a justificar, que tiene que estar esas tres ahí, en un documento, en un instrumento jurídico, cuando, si los quitamos de tomos, la presidencia los va a invitar, o sea, no, no creo que haya ningún problema, y el documento queda, o sea, porque si tendríamos que justificar, como dice el licenciado Ramón, porque esas tres, y no otras tres, porque esas dos, y no otras dos, y, y creo que no hay un contexto, a lo mejor lo entendemos nosotros, que han participado, pero jurídicamente, pues, no está escrito, no, yo sí digo que no hay necesidad, no entiendo la necesidad, de que estén los apellidos. Adelante, síndico, gracias, regidor. A ver, ahí va otra propuesta, que la fracción, diga lo siguiente, la fracción, 14, los consejeros ciudadanos, invitados por la presidencia, para formar parte del consejo, representado por organizaciones civiles, ciudadanas, u organizaciones privadas, dentro del municipio, de los cuales deberán ser, cuando menos, tres organizaciones, representadas preferentemente, por las cámaras, asociaciones, u organizaciones, que agrupen a las personas físicas, o jurídicas, dentro del municipio. lo que pasa es, que no es lo que dice la ley, no, es lo que dice la ley, esa invitación, del presidente municipal, y obviamente, no dejamos fuera, seguramente, va a invitar, a los que regularmente, están, participando, en estos consejos. Gracias, sí, digo, Ricardo Arturo. Sí, gracias, presidente, sí, yo creo que estoy de acuerdo, en la propuesta, nos apegamos a lo que dice la ley, y, y nada más comentar, que, esta no es limitativa, en ningún lado, dice que, nada más son esas, de hecho, dice que, por lo menos, debe, de estar, esas, por lo menos, o sea, se quita, de alguna manera, la discrecionalidad, si no, con que invitar a una, pues ya, con eso se cumplía, y ahí, está estableciendo, que se debe de cumplir, cuando menos, con las tres, que mencionó el, el síndico, y, nos estamos apegando, estrictamente, a lo que dice la ley, me parece, y voy de acuerdo, con la propuesta, presentada por el síndico. Gracias, regidor, creo que, estamos de acuerdo, entonces, en la última, propuesta, mencionada por el síndico, para la fracción 14, les pregunto, regidor, si tienen alguna, otra observación, o comentario, en cuanto a, el resto del reglamento, adelante, regidor. Yo si tengo, otra observación, es en este mismo, en este mismo artículo, creo que, a ver si no me, estoy equivocado, en el último, párrafo, dice ahí, en caso, de consejeros titulares, de elección, popular, señalados, en las fracciones, de la 3, a la 7, creo que debe ser, a la 8, según yo, a ver, como viene, el artículo 9, en donde, perdón, último párrafo, del artículo 9, el artículo 10, el artículo 10, el artículo 10, el artículo 10, de esto, de esto, este, la comisión, agregamos, a que se integrara, el presidente, la comisión, inicia de salud, es correcto, por eso, se, se movió, gracias por la observación, nada más, es corregir la forma ahí, en esa misma fracción, yo creo que, aquí nos dice, que, en caso, de consejeros titulares, de elección popular, señalados, en las fracciones, con esa corrección, su suplente, debe ser, regidor, dice que debe, debe ser regidor, pero, ¿cuál regidor? Yo sugiero, que ahí pongamos, regidor, electo, en la comisión, respectiva, o sea, porque, ¿quién va a nombrar al regidor? Aquí, eh, entra, el titular, de la comisión, de acuerdo, con el artículo 9, pero, debe haber, un suplente, de la comisión, un suplente, regidor, suplente, ¿cuál suplente? El que diga, quién, yo digo, que lo elija, la misma comisión, en todo caso, el suplente, no sé, si me voy a entender, sí, claro, que sea miembro, de la misma comisión, es de la comisión, dice, regidor, que sea, debe ser regidor, su suplente, debe ser regidor, entonces, yo, le agregaría, debe ser regidor, electo, en la comisión, respectiva, pero, no electo, debe ser, más bien, regidor, en la comisión, miembro de la comisión, no, no electo, o sea, el problema, es también, quién lo va a nombrar, aquí, entra el titular, el titular, en este caso, no va a ser suplente, digo, yo, 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 digo, estoy de acuerdo con la comisión del regidor, que el suplente sea, integrante de la comisión, más no, votado por la comisión, más bien, que sea propuesta, en este caso, de quien preside la comisión, pero, pero, que sea integrante de dicha comisión, pero, donde va a ser la propuesta, a lo que me refiero yo, es que, eh, ya debe llegar, al consejo, debe llegar, no viene el titular, pero viene el suplente, cual suplente, es a lo que me refiero, el titular nombrará un suplente, que sea de la misma comisión, sí, puede ser de dos formas, una, que lo elija el titular, o la otra, que cada comisión, cuando se reúna, pues decida quien va a ser su suplente, digo, en la actualidad, no hay eso, no, es la idea del reglamento, no, yo nada más para definir, que no se quede ahí a criterio, del presidente de la comisión, yo presido una comisión, formo parte de ahí, entonces, yo voy a decir, cual de los de esa comisión, me va a suplir, en un determinado momento, yo diría que no, yo diría que la comisión, decida quien, quien entraría, a eso me refiero, sin problema, que suplente, sea miembro, de la misma comisión, y definido, por la misma, designado, o sea, yo la redacción, que puse, es electo, en cada comisión, o designado, o sea, la palabra, sino que es electo, designado, por la misma comisión, o nombrado, por la misma comisión, es cuestión de redacción, pero sí, que no quede a criterio, del presidente de la comisión, eso es a lo que me refiero yo, sí, entonces, queda como que el suplente, deberá ser regidor, integrante, de la comisión, respectiva, y, aprobado por dicha comisión, si yo digo, debe ser electo, o designado, en la comisión, respectiva, aprobado, como, aprobado por dicha comisión, queda más claro, el regidor, alguna otra observación, sí, en el artículo 12, en el segundo párrafo, también, creo que hay que corregir la fracción, la fracción 10 por 9, a ver, según yo, es la notación que hice aquí, es en el mismo orden, anterior, es que subieron todos, sí o no, sí, es correcto, es correcto, regidor, del nuevo, en el próximo párrafo, de la comisión, Es del 9 al 13, ¿verdad, regidor? Como menciona usted. Sí, sí, es lo que sería, debe ser, es que dice de 10 a 13, y los consejeros señalados en las fracciones, dice 10 a 13, y es 9 a 13, debe ser de 9 a 13. Es correcto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Bueno, en el orden más que observación, yo quisiera agregar en el artículo 19, otro inciso, tiene hasta el inciso E, yo agregaría, o simplemente punto y aparte, como ustedes lo crean conveniente, yo diría que en todo establecimiento donde se venda no consumas bebidas alcohólicas, el propietario del mismo debe colocar un letrero en lugar visible, donde especifique que se prohíbe la venta, ingreso y consumo, según el caso, a menores de edad. ¿En el inciso B? Yo diría, o sea, un inciso nuevo, un punto nuevo aparte. Agregar otro. Agregarlo, esto sería agregarlo, no es una observación, es un agregado que yo pretendo que se haga. Normalmente, siempre en los establecimientos estaba ahí prohibida la entrada a menores, etcétera. Entonces, yo quisiera retomar eso, o sea, que esté claro ahí, para que eso sea motivo también, a veces, de una sanción al establecimiento, ¿verdad? Con el tiempo ahí, que vende, van y el papá manda al chiquillo, lo vemos seguido, que apenas puede caminar y va con sus dos caguamotas, ¿verdad? Pues está prohibido la venta al niño, ¿verdad? Entonces, que quede claro ahí. Gracias, regidor. ¿Puede repetir, por favor, la sugerencia? Yo diría, ahí, es el artículo, repito, 19. Agregar el inciso F. Sería el inciso F, o un punto y aparte, ¿verdad? No sé, sí. Porque habla de atribuciones del consejo, ¿verdad? Y ahí, por eso digo que puede ser, o en la paración 2, dice, aprobar e implementar programas de seguridad. Entra todo ahí, por eso estoy hablando en esta paración. Entraría entonces en el punto 2. Y repito, lo que sugiero es que, en todo establecimiento, donde se vendan o consuman bebidas alcohólicas, el propietario del mismo, debe colocar un letrero en lugar visible, donde especifique la prohibición, o que se prohíbe, la venta, ingreso y consumo, según el caso, a menores de edad. O sea, según el caso, ¿a qué me refiero? Si es un bar, pues ahí, prohibido el ingreso a menores. Si es una tienda, pues prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Por eso señaló, según el caso. Porque puede ser también un requisito, en la fracción 2 que menciona el ejidor, en el último párrafo dice, como requisitos para la aprobación, puede ser parte más bien de los requisitos de aprobación. No, ya, ya. Es que ya lo específico, lo aclaró al final, esa duda, digo, pues, don Camarón, ya no se puede entrar con eso, pero ya lo aclaré. Deberán, yo digo que en el punto B, sí síndico, le pones punto y coma, que ya está, y deberán hacer público en el punto B. Le agrega lo que dijo el licenciado. Deberán hacer público que está prohibido en el punto B. Y continúas, G7 y G7. El B del 19. De hecho, en la ley para regular la venta de consumidores alcohólicas, el licenciado, en el capítulo octavo, habla de las obligaciones y prohibiciones de los establecimientos. O sea, de todo eso que usted está diciendo, claro que viene en la ley, es correcto. O sea, sería incluirlo en el reglamento. El tema es incluirlo nada más. Y está más amplio. Está mucho más amplio. Porque, bueno, el artículo 29, que dice, se posee a la revocación de las licencias o permisos provisionales previstos en el presente reglamento en los siguientes casos, marca primero por no reunir los requisitos de salud pública o de seguridad en sus instalaciones. Dos, por contravenir las disposiciones de la ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco y el reglamento de giros comerciales e industriales de prestación de servicios y espectáculos públicos para el municipio de Tepetlán de Mororos, Jalisco. Gracias. 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 Lo agregamos en… Es que aquí es de las funciones del consejo. Sí. Le propongo, regidor, es que en el artículo 19 de las funciones del consejo, lo que usted menciona es que lo agreguemos hasta el artículo 29 en motivos de revocación de licencias. Es que ya lo conté. Entonces, ¿no contar con eso? O sea, ¿sería motivo de la licencia? Exactamente. Adelante, regidor Francisco. Yo quisiera abonar en esta… en la discusión. Yo creo que sí lo podemos dejar en la 19 porque las sanciones están muy bien específicas en la ley, pero lo que entiendo es que el licenciado lo quiere promover como un programa preventivo, ¿no? O sea, aquí que dice aprobar e implementar programas de seguridad y prevención, ¿no? O sea, quedaría bien como una acción preventiva que va a tomar el municipio para que quede muy explícito que… concientizar, vamos, a la población. Yo por eso creo que ahí no… no estaría de más, aunque sí dice de manera iniciativa, más no limitativa, ¿no? Es correcto. Podemos posterior promover más programas de prevención a las adicciones. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, presidente. Yo considero que es muy buena la propuesta, pero eso más bien debería de ir en los requisitos para el establecimiento de estos giros. No tanto en esta sección segunda que habla de las funciones del consejo. Entonces, hasta la manera como se propone, pues no da… como que no corresponde con lo que esta sección segunda menciona, que habla de las funciones del consejo. Habla de las atribuciones del consejo. Entonces, eso es un requisito que debe estar establecido ya, me imagino, no conozco a la ley, pero más bien debe ser un requisito establecido para poder dotar y para darles los permisos. Entonces, no tanto como una función. Una función sería la mejor, el verificar o el… como dice el regidor Francisco, promover medidas para la prevención o algo así, pero no la función es… o sea, no va la función de los integrantes del consejo con un requisito que deben de tener los establecimientos. Gracias, regidor. Gracias, regidor. Igual, la propuesta que mencionaba es por lo mismo que acaba de mencionar el regidor, ya que el artículo 19 es de las funciones de los consejeros. Digo, creo que todos estamos de acuerdo en que es un requisito que se debe agregar, más sin embargo la sección, la fracción segunda menciona como requisitos para la aprobación. O sea, que se puede agregar el tema siendo parte de los requisitos y queda cubierto, pero en este caso, pues en este artículo no, porque habla de las funciones del consejo. Más bien agregarlo como parte de los requisitos, o en su efecto, en el artículo 29, que habla del tema de la revocación de licencias, como motivo de revocación de licencias. Lo cual, pues prácticamente ya está, porque el primero dice no reunir los requisitos de salud pública o de seguridad en sus instalaciones. Siendo parte de los requisitos, ese pues queda prácticamente sujeto como motivo de revocación de licencias en caso de incumplimiento. Y es que en el capítulo 15, la revocación de licencias nos remite a la ley para regular la venta y el consumo de vidas alcohólicas, y ahí viene todo esto de lo que usted está comentando. Sí, aquí mi preocupación es que los inspectores normalmente no se van a fijar si hay el letrero o no. Y ya cuando viene en el reglamento municipal, más de cerca, o sea, ya es uno de los puntos que van a checar, ¿verdad? No se van a ir a la ley. Ese es mi detalle. Y precisamente el comentario va en relación con la prevención de las adicciones, o sea, en ese sentido. Entonces, yo lo acomodaría en el artículo 19, este, en la fracción segunda, en el sentido de aprobar e implementar programas de seguridad de prevención de accidentes partiendo de la participación correspondiente de los propietarios de giros consumidores, además, también implementar programas de no venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Yo creo que ahí pudiera caber perfectamente lo que usted está... No tengo inconveniente, nada más sí que me deje quedar adónde, donde sea más correcto, pues yo lo acomodé ahí por cómo viene la prevención, pues, mi preocupación. Sí, campañas de... ¿Puede ser como señalización preventiva? Gracias. Contar con esa disposición en cada establecimiento. Sería agregarlo, bueno, puede ser como dice, aprobar e implementar programas de seguridad y prevención de accidentes y no venta y consumo de menores, partiendo de la participación correspondiente a continuidad. Como sigue, nada más agregarle, después donde dice, y prevención de accidentes y no venta y consumo de alcohol... Y no venta de alcohol y consumo a menores de edad. Y continuando, como tal cual está el punto, partiendo de la participación corresponsable... Ahí le estamos dando como la responsabilidad al consejo. Como yo lo planteo, la responsabilidad es del dueño del establecimiento. ¿Quieres vender? Pon tu letrero ahí. O sea, que él lo ponga. O sea, como un requisito. Entonces, sí debe estar en el 29. Pero sí, pero no podemos ponerlo como requisito para expedirle la licencia, porque cuando nos pasan aquí la lista, oye, aquí se va a poner un tal letrero que dice que no venta y consumo. Todavía no le damos la licencia. Esa es lo que me ha servido ahí, pero repito, ya es cuestión de forma ya práctica también para nuestros inspectores. Y aquí no estamos diciendo cuáles son los requisitos para abrir este tipo de negocios. Eso ya corresponde a otra... Así es. Este es el reglamento del consejo de giros restringidos. No reglamento de comercio de Baetlán, que seguramente viene ahí el tema de los permisos, las licencias. Adelante, regidor Francisco. No, yo considero, nada más para tratar de acotar la discusión, es que no habría ningún problema poniéndolo en el artículo 19, en el apartado 2, inciso F, porque al final de cuentas, insisto, es medida de seguridad y programas preventivos. O sea, está dando un ejemplo de programas preventivos y de seguridad, porque dice de manera enunciativa, más no limitativa. Ya será la chamba del consejo, efectivamente, de definir más programas o los lineamientos de esos programas. Pero yo no creo que tenga mayor problema si se concede esa aprobación. Gracias, regidor. No hay ningún problema. De hecho, hablamos de agregarlo en la fracción segunda del artículo 19. Al agregarlo al inciso F, es exactamente lo que acaba de decir el regidor Ramón, de que queda como una atribución del consejo y lo que se propone es para que sea responsabilidad también de las personas que tengan los establecimientos. Al agregarlo al inciso F o la fracción segunda es lo mismo, o sea, queda como una atribución del consejo. Igual lo agregamos. Nada más para lo que menciona el licenciado Ramón, es para que sea obligatorio para los dueños de los establecimientos. Igual en este artículo habla de las funciones de los consejeros. Igual lo ponemos en el inciso F, como menciona, pero es este de las funciones del consejo. Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Yo considero que no, al menos lo que mencionó el regidor, no va, no da lugar a lo que menciona el artículo, o sea, a las funciones de los consejeros. Entonces, yo diría más bien que él propusiera una redacción. Cuando hay propuestas de modificaciones o de agregar, se tiene que presentar aquí al pleno una propuesta de una redacción concreta, no una idea, sino una propuesta de redacción. Y ya lo votaríamos aquí, si lo vemos conveniente, pero que si hubiera una propuesta clara de redacción, no sé si es necesario hasta dar unos minutos para que la elaborara, pero al menos como lo mencionó y como yo lo entendí, no da lugar al artículo del que estamos refiriendo, que es las funciones, las funciones del consejo. Es cuanto. Adelante, regidor. En la fracción dos, como está el proyecto que nos presentan, dice, aprobar, es funciones del consejo, aprobar e implementar programas de seguridad y prevención de acciones, perdón, de accidentes, partiendo de la participación corresponsable de los propietarios de giros, consumidores y el gobierno municipal, estableciendo los términos de su obligatoriedad como requisitos para la aprobación, refrendo de permisos y licencias de funcionamiento. Y luego vienen los incisos. Las medidas de seguridad y programas preventivos podrán ser, de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes. Y ahí sí le estamos diciendo al propietario controlar el ingreso para evitar el acceso a personas armadas, por ejemplo. Y lo que yo estoy proponiendo, pues eso es lo mismo, controlar el acceso de menores, nada más que lo estoy proponiendo en una fracción específica, al final. O sea, pero es básicamente lo que le está proponiendo el consejo en las otras. La siguiente, cámaras de video al interior y al exterior de los locales. Ya le estamos diciendo lo que tiene que hacer el propietario. Etcétera, etcétera. O sea, hasta llega la fracción E que dice un programa de taxi seguro en los términos que determinen las disposiciones. Bueno, que no debe venderle más a personas cuando ya están muy tomadas, etcétera. Entonces creo que sí queda en ese apartado bien. No afecta, no modifica en nada. Y la redacción a la que se refiere el regidor Arturo, creo que sí la mencioné. O sea, mi propuesta era esa. El agregar un inciso en el que se diga, en todo establecimiento donde se venda, no consumas bebidas alcohólicas, el propietario del mismo debe colocar un letrero en lugar visible, donde especifique que se prohíbe la venta, ingreso y consumo, según el caso, a menores de edad. Es la propuesta que yo hice desde el principio. Digo, se puede corregir, mejorar desde luego, pero... Gracias, regidor. Adelante, síndico. Gracias. Propongo lo siguiente. Igual el Consejo tiene... Que este inciso diga palabras... Como lo que usted acaba de comentar, licenciado Ramón, o este, campañas de... Crear campañas de concientización para la no venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en los establecimientos donde se vendan. Al final del día, el Consejo es el que va a determinar qué tipo de campaña, no el reglamento, sino que el Consejo dictará si vamos a poner alguna calcomanía, algún letrero de acrílico, este, o a través de... A través de lo que sea, pero el Consejo va a definir ese tipo de campañas. No solamente va a dar los permisos o las licencias de giro restringido, sino también todo este tipo de atribuciones que ya le estamos dando al mismo. Que no quede, obviamente, en el reglamento que va a hacer el Consejo exactamente, sino que pueda hacer ese tipo de campañas. Ya el Consejo decidirá cuál sería la más apropiada. ¿Me explico? Adelante, regidor. Miren, yo creo que campañas hay muchas a nivel federal, estatal, y quizás a nivel municipal. Este, pero la realidad, mi preocupación es que cada día hay gente menor de edad que está cayendo en el consumo del alcohol y de las drogas. Y por más campañas que hagamos, si no sancionamos a quienes se dedican a vender eso, o sea, va a ser como palabras al aire. Esto debe estar bien especificado. Digo, yo es una cosa sencilla, lo estoy pidiendo un simple letrero, pero debe estar bien especificado nuestro reglamento, hasta como una causal para revocar la licencia, para no expedirla. O sea, algo que le duela un poquito, entre comillas lo digo, a la gente que se dedica a envenenar, a echar a perder a nuestros menores, que cada día son mucho más los que vemos por las calles de nuestras ciudades. Gracias, el regidor. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Yo creo que no hay, digo, todos estamos de acuerdo en agregar nada más la discusión era en el artículo, igual lo agregamos en el artículo F con la redacción propuesta por el regidor en la sección segunda del Consejo de las Funciones del Consejo, artículo 19 como artículo F. dada la propuesta de redacción que mencioné hace un momento el regidor. ¿Alguien tiene alguna otra observación o comentario en los siguientes demás artículos del reglamento? Bueno, adelante, regidor. Disculpen que tomo mucho la palabra, pero sí traté de verlo, porque digo, es un reglamento y es nuevo, como decía Chacho. Cuestión técnica también, en el 22, fracción tercera, este, hay una partecita ahí que creo que le sobra nada más, donde dice, los demás consejeros tendrán derecho a voz, no así a voto. Se está refiriendo a los que no son de elección, y si bien leemos, leemos todo ahí. Eso ya está dicho en el artículo, en el artículo 9, que nada más tienen derecho a voz, pero, Dios me hace que le sobra al artículo. Es que en este artículo, viene, cómo será el desarrollo de las sesiones del Consejo. Sí. Por eso es que está. O sea, cómo se desarrolla el Consejo. Sí, sí, sí lo tiene, o sea, pero, ya sabemos que si es una votación, no tienen derecho a voto, pero, repito, se me, me hace que va de más, pero es un simple comentario que no altera. Bueno, no estorba. Simplemente, simplemente, dejar en claro, cuál es el proceso de, de, el desarrollo del Consejo de Giros. Bien. Igual, esa parte no, 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 no estorba, como dice el síndico, regidor. Así es. Lo que abunda, no daña, como dicen. Es correcto. Adelante, el comentario. Licenciado Ramón, este, lo invito, porque están muy buenas sus observaciones y de cosas que a lo mejor en su momento no vemos en la comisión. Me gustaría que nos apoyara y se incluyera a la comisión de reglamentos. Gracias, lo vemos. Dado su conocimiento en la materia, lo dejo. Lo vemos. Sería un buen apoyo. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra observación? No tengo otro comentario, nada más, también. Dejenme, si nada más es otro, todavía son más. En el artículo 26, creo que también, con base en lo que ya comentaba yo anteriormente, este dice, son facultades y obligaciones de los consejeros con derecho a voto. en la fracción, en la fracción dice, esas obligaciones, participar en las sesiones con derecho a voz y voto, tratándose de regidores titulares. y con la observación que había hecho yo anteriormente, tendríamos que agregar regidores titulares o suplentes. o sea, el que esté, no nada más, no sé si, si es correcto, si la, mi observación es correcta o no. Puede ser el titular de la comisión o el que se... Eliminamos titulares. ¿Dónde? Eliminamos titulares, que quede regidores. O sea, también sería... De los regidores de las comisiones señaladas. Así es, la cita puede quedar también. Así es. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Bueno, una observación, más que observación, también es una sugerencia, aunque ya se contempla en otros aspectos, no lo va a corroborar aquí el síndico. El artículo 29, bueno, es del título de la revocación de licencias. Y yo propongo agregar también ahí un punto sexto en el que se puede revocar por no renovar en un término determinado. Le dejé ahí. O sea, hay lugares en los que no han renovado su licencia y vienen a los dos, tres años a renovar. Si no la renovaste en seis meses por decir algo, no pagaste, pues vamos a revocarla. Lo dejé abierto como una observación que creo que también pudiera ayudar para que no dejar que los establecimientos hay cuando se les ocurra. Porque muchas de las veces van a renovar hasta que hay un requerimiento del municipio y hay establecimientos que nunca los van a requerir. Ya tenían licencia, pero ahí la tienen señalada. Yo sí diría que tuvieran un término para renovarla o refrendarla, la palabra que se utiliza, para que después no digan ya me puse al corriente y denme de nuevo mi licencia. En este caso, regidor, lo que está mencionando, no se puede aplicar una revocación de licencia si no la renovaron porque no tienen licencia, ¿no? En ese caso, en ese caso, se debe aplicar una sanción al momento de haber un requerimiento se debe aplicar una sanción y al no renovar su licencia, pues obviamente tiene otra sanción exactamente y no se le puede renovar porque no tiene licencia. Las sanciones ya están. O sea, si no la renovaste en tiempo se va a sancionar. Aquí sería más bien, o sea, cancelarla, no sé qué palabra utilizar, es a lo que me refiero. Si no la renovaste en tanto tiempo, se cancela la licencia, ya no. Pues ahí más bien se va a no renovar. Y creo que ya, perdón, presidente, creo que ya no tendría, o sea, no tendría razón de estar en este reglamento del Consejo de Giro restringido, sino más bien tiene que ver con el reglamento de comercio, no tanto aquí, licenciado. Y hablando de las sanciones, insisto, varios artículos nos remontan, nos mandan a la ley para regular la venta, el consumo y bebidas alcohólicas del Estado, los municipios y en el capítulo noveno de esta ley que habla de las sanciones en su artículo 51, que es lo que usted comentaba hace rato, dice así, primero, se impondrá multa de 17 a 170 veces el valor de una medida y la actualización al momento de cometer la infracción a quien, primero, carezca de los avisos en que se anuncie la prohibición de ingresar a menores de 18 años de edad. O sea, la ley es amplia en ese sentido de las sanciones, ya lo contempla la ley. No, es correcto. Es cuanto, presidente. Gracias, síndico. Síndico. encontrar con gente digo, entre comillas, muy influyente. Yo lo largo nuevo, al cabo, tengo para pagar las sanciones de lo que yo quiero, al cabo, no me van a clausurar mi establecimiento. Estoy escuchando más de algo. Creo que sale más barato renovar que pagar las sanciones. Pero hay quien por decir que puede va a hacer eso, ¿verdad? En un municipio que no es de México, de Singapur, por allá no sé dónde, en una ocasión, alguien se estacionaba en lugares prohibidos, ¿verdad? Este, y como era un vehículo de no sé quién, no se animaban a recogerlo. Si al cabo, yo pago las licencias que yo quiera para que vean que sí puedo estacionarme donde yo quiera. Lo pongo como ejemplo para ver un tipo de licencias también así, ¿verdad? Que alguien puede decir, miren, monta la licencia de este año. Ah, vete con tu licencia, ya tengo para pagar la sanción. A eso me refiero, pero ya cuando vas a, 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 a revocar esa licencia porque no la renovó en tiempo, pues ya a lo mejor sí, este, va a ser algo diferente, cuando menos tiene que hacer otra vez trámites que a ver si pasa o no. Digo, porque, por eso se llama giro restringidos, hay un poquito de, de problemas ahí de influyentismo en muchos lugares. Digo, aquí en Tepanosa da eso, pero, regidor, es como, como punto número 6, ¿me puede repetir su propuesta de redacción del punto, por favor? Sería como agregarlo como punto 6, pero ¿cómo será la propuesta de redacción? la, 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 es por no renovar o no, sí, habla el título de, por no renovar en, tiempo, no puse el tiempo, es de acuerdo a lo que pudiéramos ya manejar como lo establece la ley, podemos fijar un tiempo determinado en los primeros 6 meses del año siguiente o 3 meses, el plazo que se da normalmente para que no les cause intereses, ¿verdad? Ahí yo diría para que los, hagamos que estén en tiempo renovando, ese es mi objetivo. Gracias, regidor, a ver, perdón, regidor, yo tengo una duda, ahí sería obviamente por no renovar y continuar vendiendo porque pues, si alguien imagina si era su establecimiento de los 6 meses viene a abrirla y le va a decir no, ya no te la voy a, a renovar porque no la, la actualizaste, ¿sería por no renovar y continuar con la venta de consumo? Sí, licencia, pero en este caso insisto, aquí hablamos de la revocación de la licencia, o sea, en este, adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente, el artículo 51 que acaba de mencionar el síndico también habla de las sanciones, aquellas personas que vendan bebidas sin contar con la autorización municipal, entonces aquí tendríamos que aplicar una multa, o sea, si están vendiendo sin permiso no es que tengan una licencia, no se puede revocar algo que no se tiene, exactamente, entonces aquí este es, pues implementar las sanciones que maneja el artículo 51, pero el de manifestar que por el cierto tiempo no la renueven, no tiene licencia. Exactamente, es lo que le mencionaba al regidor, no puedes revocar algo que no existe. Adelante, síndico. Gracias, abonando a lo que comenta el regidor Gerardo, efectivamente, en las sanciones, en la ley, en el artículo 54, nos habla de que se impondrá multa de 140 mil 400 veces el valor de la medida de actualización al momento de cometer la infracción y la clausura temporal del establecimiento a quien opere, a quien primero opere un establecimiento sin haber tramitado u obtenido la revalidación de la licencia. Ahí está la ley. Sí. O sea, nos remitimos a la ley, licenciado, pero el objetivo principal de este reglamento es cómo funciona el consejo de ejidos restringidos, quiénes lo integran, cuál va a ser su desarrollo y en el tema de las sanciones nos remite a la ley. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, síndico. Regidor Ramón, no sé si está de acuerdo. Sí, no está bien. ¿Alguna otra observación en los artículos restantes? Gracias. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar en lo particular con las modificaciones mencionadas y también como punto segundo, una vez se apruebe en lo particular, se apruebe la publicación del presente reglamento en la Gaceta Municipal de Petral de Morelos en la Gaceta. Entrando en vigor al día siguiente su publicación. Si están de acuerdo en votar el punto favor, por favor levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo de la siguiente manera, se aprueba en lo general y en lo particular con las observaciones mencionadas en el reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre la venta y consumo de vías alcohólicas de Petral de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente, inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero, se autorice la celebración del convenio marco de colaboración para la operación del modelo de ecosistema de bienestar CMT a través de las vertientes de gestión de inversión pública y social y de impuros a grupos comunitarios por una parte la Congregación Mariana Trinitaria AC y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, la vigencia del presente convenio será a partir de la autorización del presente punto y concluirá hasta el 30 de septiembre del 2024. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente y como testigos a los ciudadanos Oswaldo González Martín, director jurídico, Patricia Pérez Martínez, jefa de gestoría y Marta Gómez Villegas, jefe de la unidad de transparencia para la firma del convenio correspondiente, es cuanto presidente. Muchas gracias secretario, bueno como ya lo mencionó el secretario este punto es para que se lleve a cabo un convenio con la congregación mariana trinitaria y que podamos acceder a los programas o a las gestiones por medio de la congregación que sean en beneficio del municipio de Los Tepatitlenses, se les mandó a su correo de todos los regidores los lineamientos sobre los lineamientos generales para la operación de las vertientes de gestión e impulso a grupos comunitarios. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, si están de acuerdo en votar el punto, por favor, les pido levanten su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se aprueba la celebración del convenio marco de colaboración para la operación del modelo de ecosistema del bienestar CMT, por una parte la congregación mariana trinitaria AC y por otra parte el municipio de Tepatitlenses, de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente, inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura para que primero se autorice con fundamento en los artículos 234 y 98 fracción primera del Código Urbano para el Estado de Jalisco llevar a cabo la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo industrial denominado Tequilería Jalisco de Trujillo en el predio en el predio rústico en uso agropecuario denominado el 4 ubicado al noriente aproximadamente a 15 kilómetros de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco por la carretera Tepatitlán Arandas a la altura del kilómetro 6.3 en esta municipalidad con una superficie de 10 guión 12 guión 38 punto 97 hectáreas propiedad de Tequilería Trujillo SADCB Segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante Es cuanto Presidente Muchas gracias Secretario Adelante Ciudadanos Regidor Oscar Nelas Martín Presidente de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano Obra Pública Nomenclatura tiene el uso de la voz Muchas gracias Presidente Buenas tardes a todos Mencionar que se solicita por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano la autorización para elaborar el proyecto de Plan Parcial del Desarrollo Urbano Industrial Antecitado buscando con ello cambiar el uso de suelo de rústico agropecuario a industrial todo con fundamento al Código Urbano del Estado de Jalisco Es cuanto Presidente Gracias Regidor ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias Si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto Muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza llevar a cabo la elaboración del proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el desarrollo industrial denominado Tequilera Trujillo en el predio rústico denominado el 4 de este municipio de conformidad con el dictamen correspondiente Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto correspondiente el inciso D por favor Con gusto Presidente inciso D dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano Obra Pública y Nomenclatura donde solicita primero se autorice llevar a cabo la subdivisión del predio rústico denominado Los Charcos con cuenta catastral R02 5083 para desprender la fracción de 192.99 metros cuadrados misma en la que se encuentra el pozo número 4 Dicho trámite lo realizarán los propietarios del predio ante la dependencia de ordenamiento territorial y urbano Segundo se autorice una vez realizada la subdivisión que dicha superficie se escriture a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco El instrumento jurídico correspondiente correrá por cuenta y costo del municipio Tercera Asimismo se autorice que dicho predio se tome a cuenta como área de cesión para destinos para futuras urbanizaciones sin que esto exima a los propietarios de cumplir con lo que marca el código urbano para el estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables en la materia es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadanos regidores carnelas martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente comentar que esta fuente de abastecimiento conocida como puesto número 4 abastece a la delegación de capella guadalupe y que ya tiene varios años trabajando y por lo cual se quiere regularizar la situación del terreno ahora comentar que estos trabajos de regularización fue una parte de la obra hidráulica que la comisión estatal del agua del estado de Jalisco está realizando en la misma delegación es cuanto presidente gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se apura por unanimidad de los presentes se autoriza llevar a cabo perdón el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza llevar a cabo la subdivisión del periodo rústico denominado los charcos con cuenta catastral R025 083 para desprender la fracción de 192.99 metros cuadrados misma en la que se encuentra el pozo número 4 tal y como se establece en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto correspondiente el inciso de por favor con gusto presidente inciso de dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la creación de los proyectos licitación y ejecución de las siguientes obras inciso a construcción de concreto hidráulico en la calle general anaya cruce con allende en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de hasta 324.991 pesos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación las 50.300 participaciones federales e inciso de construcción de baños en el parque comunal adobes en la colonia los adobes en la cabecera municipal en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de hasta 324.842 punto 80 pesos con unidad nacional con cargo a la partida 612 de edificación no habitacional la 10.100 recursos propios y segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 43 fracción tercera de la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios se autoriza a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas llevar a cabo el proceso de licitación ejecución supervisión y o adjudicación correspondiente de las obras antecitadas es cuanto presidente es cuanto gracias secretario adelante ciudadanos regidores carmelas martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz muchas gracias presidente en relación a esta solicitud de hecho por la dirección de desarrollo urbano y obra pública me gustaría hacer lectura de un oficio recibido el día de hoy en sala de regidores en alcance de esta misma solicitud que tiene que tiene que viene relacionada con las partidas y de por este conducto me agradezco saludarle cordialmente y a la vez de informarle que en el oficio cero uno siete treinta diagonal veinte veintidós hubo un error en el cual se manifieste se manifestó que la obra en construcción de concreto hidráulico en la calle general naye cruce con allende en el municipio de tepatilán de morelos jalisco 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 por la cantidad de hasta trescientos veinticuatro mil novecientos noventa y un pesos moneda nacional con cargo a la partida seis quince construcción de vías de comunicación cincuenta trescientos participaciones federales siendo el recurso correcto el diez cien recursos propios de igual manera en la obra en la obra de construcción de baños en el parque comunal adobes de la colonia los adobes en la cabecera municipal en el municipio de tepatilán de morelos calisco por la cantidad de hasta trescientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta y dos puntos ochenta pesos moneda nacional con cargo a la partida seis doce edificación habitacional recurso diez cien recursos propios siendo el correcto el cincuenta trescientos participaciones federales en pocas palabras se nos está pidiendo que se modifique la partida en ambos proyectos tal y como lo acabo de mencionar es cuanto presidente gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor yo nada más preguntar si porque en la comisión los votamos por separado los puntos si se va a votar como un solo punto o como va a salir el dictamen el acuerdo perdón de porque son obras distintas y proyectos distintos esa sería mi pregunta aquí un punto por separado en la comisión se puede votar por separado aquí si gracias regidor lo votamos por separado si gustan los dos puntos el primero el primero sería para la construcción de concreto hidráulico de la calle general naya cruce con allende en el municipio de tepetlán de morelos jalisco por la cantidad de 324 mil pesos con 991 pesos con las modificaciones que acaba de mencionar el regidor si están de acuerdo por favor de levantar su mano por favor muchas gracias se puede por unanimidad el segundo punto es para la construcción de baños en el parque comunal adobes en la colonia los adobes en la cabecera municipal en el municipio de tepetlán de morelos jalisco por la cantidad de hasta 324 mil 842 pesos con 80 centavos con la modificación mencionada de igual forma si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos licitación ejecución de las siguientes obras construcción en concreto hidráulico en la calle general anaya cruce con allende así como la construcción de baños en el parque comunal adobes de la colonia los adobes ambas en este municipio de conformidad con el dictamen presentado y el punto segundo de conformidad al artículo 27 de la ley de obras públicas servicios relacionados con las mismas y el artículo 43 de la fracción 3 de la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios se autorice a la dirección de desarrollo urbano de obras públicas llevar a cabo el proceso de licitación ejecución y supervisión y o adjudicación correspondiente de las obras antes citadas pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F con gusto presidente nos pasamos al H toda vez que el F y el G fueron desagendados gracias secretario entonces damos lectura al inciso H dictamen de la comisión de desarrollo sustentable donde solicita primero se apruebe el plan de arbolado urbano para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco denominado plantograma segundo se apruebe su difusión por todos los medios de los que dispone este gobierno municipal es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora de presencia remírez presidenta de comisión de desarrollo sustentable tiene los la voz gracias con su permiso presidente el implan junto con su equipo realizó este trabajo y el cual solicita a este ayuntamiento se autoriza la difusión del plantograma en la página del gobierno municipal y en los medios de difusión con los que se cuente por lo tanto lo ponemos a su consideración es cuanto gracias regidora alguien tiene alguna pregunta observación adelante regidor ramón mi pregunta es nada más en qué consiste nada más en difundir o vamos a comprar arbolitos regalar arbolitos o algo así o no tenemos algo gracias regidor adelante regidora consiste en que hagamos este estudio lleva una secuencia es para que se haga un estudio del arbolado que se tiene en el río en el río tepatitlán gracias regidor adelante regidor francisco como parte de la de la comisión para abonar un poquito más al punto lo que se realizó es un inventario del arbolado urbano con el que cuenta tepatitlán simplemente se identificó el tipo de especies la ubicación de cómo estamos en el en el tema de del arbolado urbano de la ciudad la intención de publicarlo bueno que a través del pleno se publique en las redes oficiales y que se le dé difusión este es el primer paso del proyecto hay que ahora clasificar modelar identificar cada uno de los árboles y por ahí a través de la comisión se va a solicitar la vinculación con el INIFAP que tienen los especialistas para que puedan determinar ya a fondo cada uno de estos árboles con el que cuenta el municipio es importante porque bueno es una serie de acciones que también incluso para identificar los mapas de calor con los que tiene la ciudad donde se necesita un mayor arbolado y qué tipo de arbolado sobre todo arbolado que en esta región sea endémico se pueda dar con una mayor facilidad para caracterizar este inventario al final de cuentas es un inventario de arbolados es un documento de planeación que Implan está completando para poder tomar decisiones pero también considero que podemos hacer una mesa de trabajo en la comisión o invitarlos para que se presente de manera formal el plantograma que a nosotros los miembros de la comisión si se nos presentó gracias regidor efectivamente como menciona el regidor mediante este estudio se pueden identificar las islas de calor en el municipio y es un instrumento una herramienta para la toma de decisiones se encuentra presente la arquitecta Melisa la jefa de el departamento de proyectos del municipio que me gustaría hacer el uso de la voz para que nos comparte un poco de información de este punto si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor de ese lado hay lugar Meli acá gracias adelante arquitecta si nos puede dar un poco más de información por favor muchísimas gracias buenas tardes a todos abonando un poco al tema que comentaban el día de hoy por ejemplo tuvimos la oportunidad de revisar estas tablas que realizó el Instituto Municipal de Planeación con el tema del arbolado como lo comentaba el regidor Pancho estamos tenemos localizados las especies de árboles vemos si son especies endémicas o no el tipo de mantenimiento que tienen si son tóxicas si son adecuadas digamos para andadores el tipo de raíces que tienen esta es una herramienta que nos va a funcionar mucho por ejemplo a nosotros en el área de proyectos porque si vamos a hacer una propuesta de un parque ya tenemos ubicados que arbolados tenemos en donde que tipo de especie es que altura que tipo de o sea tenemos toda la información para ya poder agregarla a nuestro proyecto entonces creo que si es una muy buena herramienta que nos va a servir a todos para los mapas de calor para revisar que avenidas son las más arboladas en donde nos hace falta arbolar hacer modificaciones tal vez en manquetas para tener arbolados donde tenemos secciones que nos permite básicamente es lo que yo quería aportar muchas gracias arquitecta no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario adelante regidor yo nada más para complementar ya me encontré algo de información son tres puntos no es el inventario del arbolado urbano el estudio de las islas de calor urbanas y el plantograma de especies endémicas en Tepatitlán que incluso me parece que ya están en visor urbano y bueno de acuerdo a este plantograma una de las cifras que nos da es que en las zonas urbanas del municipio existen 25 mil árboles por lo que de acuerdo a las recomendaciones internacionales pues necesitaríamos otros 25 mil más ¿no? por tema de extensión territorial y habitantes que cuenta en Tepatitlán yo creo que es uno de los primeros buenos pasos que nos quedan dos años para los otros 25 mil árboles gracias regidor efectivamente es correcto el dato que presentó hace un par de semanas el Instituto Municipal de Planeación regidor Gerardo había pedido los o la voz ya quedó claro muy bien ¿hay alguna otra observación o comentario? muchas gracias regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el plan del arbolado urbano para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco asimismo se aprueba la difusión por todos los medios de los que dispone este gobierno municipal pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la realización de reencarpetados de diferentes calles de este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco las cuales que a continuación se mencionan la número uno general Juan Ibarra entre las calles Santo Romo y Margen del Río cuatro mil doscientos metros cuadrados se utilizará aproximadamente 550 toneladas de asfalto y cinco mil quinientos litros de emulsión dos Pablo Valdés entre González Gallo y Vallarta son cinco mil metros cuadrados se utilizará aproximadamente seiscientas treinta toneladas de asfalto y seis mil trescientos litros de emulsión la siguiente es Juan N Juan N Pulido entre los viveros y Vallarta son cuatro mil metros cuadrados se utilizará aproximadamente cuatrocientos cincuenta toneladas de asfalto y cuatro mil quinientos litros de emulsión la siguiente Ignacio Ramírez entre calle Los viveros y Vallarta son cuatro mil metros cuadrados se utilizará aproximadamente cuatrocientas cincuenta toneladas de asfalto y cuatro mil quinientos litros de emulsión la siguiente es Donato Guerra entre Abasolo y Zaragoza son mil quinientos treinta metros cuadrados Se utilizarán aproximadamente 195 toneladas de asfalto y 1950 litros de emulsión. La siguiente es Pantaleón Leal, entre Juan Ibarra y Pedro Medina. Son 1.400 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 180 toneladas de asfalto y 1.800 litros de emulsión. La siguiente es Nicolás Bravo, entre Pedro Medina y Paseo del Río. Son 3.200 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 400 toneladas de asfalto y 4.000 litros de emulsión. La siguiente es Reforma, entre Revolución y Vicente Guerrero. Son 2.660 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 335 toneladas de asfalto y 3.350 litros de emulsión. La siguiente es Colón, entre Pedro Medina y Paseo del Río. Son 2.100 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 265 toneladas de asfalto y 2.650 litros de emulsión. La siguiente es Independencia, entre Revolución y Ricardo Alcalá. Son 4.000 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 450 toneladas de asfalto y 4.500 litros de emulsión. La siguiente es Tepeyac, entre Francisco Sarabia y Ricardo Alcalá. Son 5.000 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 600 toneladas de asfalto y 6.300 litros de emulsión. La siguiente es 20 de noviembre, entre Francisco Sarabia y Ricardo Alcalá. Son 5.000 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 630 toneladas de asfalto y 6.300 litros de emulsión. La siguiente es Revolución, entre Matamoros y Cesario González. Son 6.500 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 820 toneladas de asfalto y 8.200 litros de emulsión. La siguiente es Caro Galindo, entre Matamoros y Cesario González. Son 6.000 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 750 toneladas de asfalto y 7.500 litros de emulsión. La siguiente es Lateral, de González Carnizarito, entre Tabachín y Laurel. Son 700 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 100 toneladas de asfalto y 1.000 litros de emulsión. La siguiente es Gómez Morín, entre Carnicerito y Tabachín. Son 5.000 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 630 toneladas de asfalto y 6.300 litros de emulsión. La siguiente es Amado Nervo, entre Andrés Barba y Gómez Morín. Son 3.200 metros cuadrados. Se utilizarán aproximadamente 400 toneladas de asfalto y 4.000 litros de emulsión. Y punto segundo, dichas obras se iniciarán con asfalto que se adquirió por el Comité de Compras en la fecha 7 de octubre con la requisición 2.409 por 455 toneladas de asfalto, medida de media para el reencarpetado de varias calles de la cabecera municipal. La orden de compra es la 2.281. La cantidad económica es de 769.400 pesos con 60 centavos de manera nacional. Se seguirá obteniendo material para poder seguir trabajando en dichas calles y así poder concluirlas. Y tercero, lo anterior de conformidad con los artículos 142, 143, 144 y 145 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidor Oscar Nuelas Martín. Presidente de la Comisión de Empleación, Desarrollo Urbana, Obras Públicas, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar tres puntos a raíz de las dudas que surgieron en la comisión. El primero, que esta petición de autorización se realiza a raíz de una observación hecha por la auditoría. Segundo, las compras de los materiales a utilizar en estas obras se realizará a través de los comités de compras o adquisiciones del Gobierno Municipal, según sea el caso. Y tercero, los expedientes de estas obras, para que quien quiera checarlo, estarán en obras públicas una vez que termine las mismas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, pregunto, regidor, si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Con su permiso. Nada más, en una de las calles creo que no coincide, donde dice reforma entre revolución. Revolución y Vicente Guerrero. Es que revolución empieza de independencia. Cinco de febrero. Cinco de febrero, pues. Reforma entre cinco de febrero y Vicente Guerrero. Lo checamos con todo gusto. Esos son nuestros valios. Muchas gracias. Regidor. ¿Alguien tiene alguna otra observación? Adelante, regidor Francisco. Con su permiso, presidente, compañeros. Bueno, yo sí, nada más puntualizar que en este tipo de obras sí hay que poner un poco más de atención, porque, pues efectivamente, el dictamen que se sube no está firmado al calce porque se entregó fuera de tiempo, por la discusión que iba en la comisión, porque realmente se había nada más solicitado una lista de calles sin poner alcances. Ahora veo que ponen los alcances, pero sí necesitamos los expedientes. Y otro punto es que en el acuerdo que se propone, el punto número dos, o el segundo, perdón, dice, dichas obras iniciarán con asfalto, bla, 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 por 455 toneladas. O sea, que se va a comenzar con 455 toneladas, cuando incluso la primera obra es de 550 toneladas, ¿no? O sea, lo que quiero poner a consideración es que el punto segundo y tercero son informativos, no deben de entrar en ningún acuerdo, porque no vamos a aprobar nada de presupuestos, ¿no? O sea, esos dos puntos ni siquiera deben de estar dentro del acuerdo o del dictamen, porque, pues, no vamos a aprobarlo. Por ejemplo, el tercero dice lo anterior de conformidad con los artículos, pues, no vamos a aprobar nada de eso, nada más es, eso es parte de los antecedentes, ¿no? O de la justificación, no tienen que quedar en el acuerdo. Y yo sí me gustaría que pusiéramos mucha atención, porque, pues, no podemos, nada más una lista de calles y ya darle trámite, hay que, es una obra, pues, completar los expedientes, ¿no? Gracias, regidor. Estoy de acuerdo en la observación, el punto segundo y tercero, pues, no deben de ser votados, solamente el punto primero, se autoriza la recesión de los reencarpetados de diferentes calles en este municipio de Tepetlán, de Muelos, Jalisco, las cuales se mencionaron. Nada más como punto único. Adelante, regidor Ramón. Nada más para información, creo que no viene en el oficio el espesor, ¿se está contemplando algún espesor que va a llevar o simplemente es un brochazo, nada más una pintada de tapar los baches que hay o qué espesor va a llevar? Gracias, regidor. Es una carpeta, como mencionas, es un tema de reencarpetado. De igual forma, se encuentra presente la arquitecta Melisa, si están de acuerdo en serio, su ola voz. Al arquitecta, por favor, levantar su mano, por favor. Arquitecta, nos amplía la información, por favor. Sí. Hola de nuevo. En cuanto a lo reencarpetado, se considera el bacheo, el fresado y una carpeta de cinco centímetros. Gracias, arquitecta. ¿Alguna otra observación o comentario? Sí. Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias otra vez. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Abstenciones. En contra. Muchas gracias. Se aprueba por 13 votos a favor y una abstención del elegido Francisco. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la realización de reencarpetados de diferentes calles de este municipio de Tepatrán, de Morelos, Jalisco, las cuales se mencionaron en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 6. Con gusto, presidente. Punto número 6. Petición del ciudadano, presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se apruebe que en las faltas temporales y en las ausencias del secretario general del ayuntamiento sean suplidas por el síndico municipal lo anterior de conformidad y con el fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 bis 63, ambos, en su tercer párrafo de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, como lo acaba de mencionar el secretario, creo que sería mejor que ya quedara un acuerdo de ayuntamiento que automáticamente en las ausencias del secretario, por motivos, ya sea, por cualquier motivo, ¿no?, que sea una ausencia. Pues ahora sí, por cualquier motivo, en automático, funja el síndico municipal como secretario y síndico, si están de acuerdo. No sé si alguien tenga algún comentario o observación. Si está de acuerdo el síndico, ya le pregunté. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera. Se aprueba que las faltas temporales y las ausencias del secretario general del ayuntamiento sean suplidas por el síndico municipal lo anterior de conformidad y fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, tres bis y 63, ambos en su tercer párrafo de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al barrio número dos. Perdón, barrio número uno. Con gusto, presidente, del punto siete, que es varios, doy lectura al primero, solicitud de parte de la fracción del Partido Independiente por parte del ciudadano regidor Ramón González González, donde solicita que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 4.14.2021-2024, de fecha 6 de octubre del año 2022, únicamente en la superficie de la fracción de 883.11 metros cuadrados de terreno del predio rústico denominado Los Charcos, que se escritura, que se escriturará a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo lo correcto, una superficie de 683.11 metros cuadrados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, señor Ramón González, tiene la sola voz. Gracias, presidente. Bueno, como ya lo acaba de leer nuestro secretario, es un acuerdo muy reciente, un acuerdo nuestro, solamente que hubo un error, hubo un error en cuanto a la superficie del terreno, un error, si ustedes quieren, simple, de 683, que es lo que debe recibirse, se puso 883. O sea, al 6 se le puso una ruedita más arriba y se hizo 8, ¿verdad? O sea, fue un error de dedo, pudiéramos decir. Así lo, así lo aprobamos. Entonces, estamos pidiendo la modificación a ese acuerdo. ¿Para qué? Para que se autorice la recepción de esos 683 metros del terreno predio rústico Los Charcos, está cerca de la delegación de Capilla de Guadalupe, donde se encuentra el depósito de agua, de uno de los pozos, del Pozo 5 de Capilla de Guadalupe. Entonces, es para rectificar ese acuerdo, repito, y al mismo tiempo, se autorice llevar a cabo la subdivisión de ese terreno por esa superficie, que son 683.11 metros cuadrados. Y pedimos que autorice también la subdivisión, porque el trámite, pues, como es una fracción muy pequeña, pues, que salga el acuerdo de aquí, si no hay en la dirección respectiva, nos van a decir que es muy pequeño. Entonces, el acuerdo que salga desde aquí. El otro aspecto es que una vez que se autorice la subdivisión, una vez que se hagan todos los trámites, se autorice también recibir la escritura, se autorice recibir la escritura de esa fracción por el ayuntamiento, ¿no? Y, este, también, como ya se había comentado, que este predio se tome a cuenta de área de sesión para destinos, para, si en un futuro, el dueño de ese terreno pretende realizar acciones urbanísticas. A grandes rasgos, esa es la solicitud de este punto de acuerdo. Muchas gracias, regidor. Creo que, como el punto ya fue aprobado, solamente sea la modificación, ¿no?, de donde aparece los 883.11 por 683.11, ya que tanto la recepción y su división ya fueron, ya que han aprobado en el acuerdo mencionado, el número 414. Ahí va, sí, ahí va ya en esta, creo que lo que se desdistribuyó, va el croquis bien ya con sus medidas, exactamente. Exactamente, entonces, en este caso, la modificación. Muy bien, muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Sin ninguna pregunta, les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Ah, perdón, perdón. Adelante, regidor Arturo. Sí, perdón, con su permiso, señor presidente. Lo que yo veo que a lo mejor sería conveniente en el inciso C, dice, asimismo se autoriza que dicho predio se tome a cuenta como área de sesión para destinos para futuras urbanizaciones, pero no dice de quién, yo considero que debería decir expresamente de para quién, que no quede ahí abierto. ¿Cuál inciso? Para el inciso C. ¿Qué es para futuras urbanizaciones? Que desprezamente, a quién se le va a tomar como área de sesión para destinos. ¿El nombre de la persona, al propietario, que se agregue el nombre del propietario? Así es, que se mencione, ¿por qué no lo menciona? Pues, sí. Digo, sí, 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 sí. Siempre están así. ¿Mande? Siempre están de esa forma. Adelante, regidor Oscar. Siempre están de esa forma porque hay un historial, antes de este documento ya hay un expediente donde, digo, viene amarrado este asunto, pues se piden de esta forma. Por ejemplo, el asunto que acabamos de ver también es parecido. Adelante, regidor Ramón. Si hubiera alguna duda, si fuera necesario aclarar, pues decía, futuras urbanizaciones del predio, en comento del predio donde se encuentra este depósito, ¿no? Digo, nada más para, si es necesario especificarlo. Adelante, síndico. Muchas gracias. Este, bueno, lo que se está, esto ya lo aprobamos en la sesión de Ayuntamiento pasada, ya lo único que se está pidiendo es la modificación de la superficie, por lo que, pues ya no, ya lo aprobamos. Y siempre salen así, es correcto, como dice. Sí, son las aclaraciones de los metros cuadrados de área de sesión. Pero, sí, de todos modos, en las siguientes que vengan, podremos incluir esa parte, haciendo referencia un poquito, por lo menos en la ubicación del predio o el nombre del predio. Muy bien, gracias, regidor. Si no hay más observaciones, les pido, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número 414, guión 2021, diagonal 2024, únicamente en la superficie de la fracción de 883.11 metros cuadrados del terreno del predio rústico denominado Los Charcos, que se escriturará a favor del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, siendo lo correcto una superficie de 683.11 metros cuadrados, quedando como se presentó en la solicitud respectiva. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicita al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios número 2. Con gusto, presidente. Punto 2 de varios. Solicitud de parte de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 400-2021-2024 de fecha 15 de septiembre del año 2022, en donde se señala la empresa denominada Inmobiliaria Misaco S.A. de C.B., siendo lo correcto, Inmobiliaria Misaco S.A. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, señora regidor Óscar Ornelas Martín. Tiene la luz a la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que durante el procedimiento administrativo que estaba realizando se detectó un error, como bien lo comentan, en la razón social de la empresa y para continuar con este proceso y posteriormente con la obra se requiere modificarlo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 400 guión 2021 diagonal 2024 de fecha 15 de septiembre del año 2022 en donde se señala la empresa denominada Inmobiliaria Misaco S.A. siendo lo correcto Inmobiliaria Misaco S.A. Quedando como se presentó en la solicitud respectiva. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios tres. Con gusto, presidente. Punto tres de varios. Solicitud de parte de la fracción del partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado para el siguiente asunto único. Asunto relacionado con los programas del bienestar del gobierno federal en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante. Señora de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. La idea de tomar el uso de la voz el día de hoy es para aprovechar que como ayuntamiento este muchas personas están al pendiente de lo que aquí tratamos del diecisiete al treinta de octubre de este año se está incorporando a los adultos mayores que ya tengan más de sesenta y cinco años a vuelvo a decirlo a incorporarse al programa para que puedan ser beneficiarios del mismo que es la depensión de adultos mayores entre otros este también aprovechar para decir que este programa y otros más que manejan los programas del bienestar el gobierno de México en lo que va del año en este municipio se han derramado alrededor de trescientos cuarenta millones de pesos que van a las casas de cada uno de nuestros adultos mayores o de otros beneficiados como los los jóvenes construyendo el futuro o el programa de becas Benito Juárez entre otros y por otro lado también no fuera posible esto sin el apoyo y la coordinación del gobierno municipal este en nombre de la delegada estatal de los programas del bienestar reconocer el apoyo que siempre ha dado el gobierno municipal para facilitar instalaciones mobiliario entre muchas otras situaciones más reconocer ese apoyo que que se ha brindado para que puedan llegar estos beneficios a la población tepatitlense es cuanto muchas gracias regidora de igual forma regidora agradezco manifestar que de parte de esta administración del gobierno municipal estamos puestos siempre para trabajar en equipo y hemos estado al pendiente de en este caso las solicitudes o necesidades que se tienen a veces para que se lleven a cabo las entregas de los apoyos igual seguimos puestos para seguir trabajando muchas gracias siendo punto informativo creo que no requiere votación no sé si alguien tiene algún otro comentario sin ningún otro comentario pasamos al siguiente punto no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 15 minutos del día 20 de octubre del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 3 de noviembre del año 2022 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas noches